Este viernes se llevó a cabo la primera campaña de recolección de envases de vidrios organizada por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón. Gran cantidad de material fue recibido en las afueras del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Estamos colaborando con unas botellitas que tenía ahí un vecino, entonces yo le dije que con mucho gusto se las traía para ir incentivando la iniciativa de reciclar, las cuales, bueno, todavía no me han dado el dato de cuántos kilos traje, traje como unos 25 quizás, aprovechando de que le retribuyen a uno con unos vasos, entonces voy a ir a llevar esa misión y ese objetivo a la comunidad. Bueno, qué bonito que aprovechen también las otras campañas que se van a hacer. Sí, por ahí está, tengo el brochure y yo no sé si ustedes lo tienen ahí para que también lo divulguen por medio del canal. En varias comunidades siguen en las cabeceras del distrito, entonces hay que ir también fomentando la idea del reciclar y de no desaprovechar este tipo de eventos. Y no contaminar. Y no contaminar, correcto, no botar las cosas a las orillas del río, a las rondas de la calle, o por lo menos no tenerlas ni siquiera en el patio de las casas. Y son artículos aprovechables y de ahí, como le dije anteriormente, por lo menos le retribuyen a uno con unos vasitos, entonces que son necesarios para una comunidad, para una casa, para un hogar, para un bar. Es bonito porque hay muchas de las cosas que se hacen, yo lo guardo y parte de esas cosas que yo he guardado, de hoy se intercambian por unos vasos que me van a servir para un futuro. Pero claro, eso es un mensaje muy positivo a las personas del cantón, para que guarden sus materiales y que no los boten. De hecho que yo un día fui a un lote y había un montón de botellas de vidrio, de diferentes licores y así, entonces imagínense si hubiesen guardado eso y ahí no estuvieran en ese lote. Entonces para mí es muy importante este tipo de actividades y dejar un mensaje claro a la población. Entonces, sí, eso es lo que yo rescato del día de hoy. Y yo tenía todo presente, entonces imagínense, hay muchas más campañas y decirle a la población que estén pendientes de eso. Esta campaña se retomó este año por el gran éxito registrado en el 2019. Sí, gracias a Dios, la gente está respondiendo muy bien. Es la primera de este año, como usted dice, más o menos 14 campañas más que nos van a seguir una al mes o dos al mes. A veces vamos a hacer en el mismo día dos campañas. Y entonces, a la fecha, bueno, al momento de hoy ya tenemos casi las dos toneladas de vidrio recolectado en San Cidro, ¿verdad? Vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde y la próxima va a ser en la comunidad de Rivas. Entonces ya Rivas está organizando para hacer su campaña de vidrio. ¿Qué tipo de materiales reciben? Estamos recibiendo envases de vidrio, ¿verdad? Tarritos de Herber, tarritos o vasos de encurtidos, todo lo que sea envase, ¿verdad? No recibimos ni vasos, ni vidrio plano, ni vidrio de parabrisas, ¿verdad? Lo que es celosias y eso nada estamos recibiendo. Si por buena suerte, por mala suerte nos traen botellas quebradas, que vengan clasificadas por color, ¿verdad? No podemos, no vamos a estar recibiendo, digamos, botellas quebradas donde vengan botellas transparentes, botellas verdes, botellas café, todas revueltas no se van a recibir. ¿Qué se hace ese material? Este vidrio se lo lleva a la empresa Vicesa, que es la que está en este momento ayudándonos con los vasitos y ellos allá cogen este vidrio, le hacen todo el proceso de reciclaje, lo muelen, lo derriten y vuelven a hacer envases de vidrio. Eso es el proceso que ellos tienen. Este año la Oficina de Ambiente tendrá varias campañas de este tipo. La siguiente será el 20 de marzo en la Asada de Rivas.